The Last of Us, episodio número 38, a ver cómo salimos de esta, tenemos que pasar por aquí, intentando que no nos vean. Mira, aquí hay otro camino que nos puede venir bien. ¡Oh, oh! ¡Joder! Es que están muy cerca, ¿eh? ¡Venga! Me parece a mí que me han visto. No, no me han visto. Voy a volver fuera. Quieta aquí. Vale, uno menos. Yo creo que había tres, me parece. Me imagino que por aquí también se podrá ir. No tengo ni idea de a dónde tengo que ir, pero bueno. Oigo voces muy cerca. Demasiado cerca. Bueno, yo vuelvo a mi lugar original. No veo a nadie. En teoría puedo subir, sin problemas, ¿no? Ahí hay uno fuera, ¿vale? Ahí está. Tengo, bueno, tengo una botella. Si entrar aquí dentro se la podría jugar, seguramente. Eso es. ¿Has entrado? Entre comillas. Aquí igual. Claro, quiero que entre uno, no dos. Pues no viene. No viene el mamón de él. A ver. Bueno, a ver si aquí hay algo. Va a ser que no. Uf, pues nada. Hemos matado tan solo a uno. Y claro, lo suyo es hacerlo de forma sigilosa. Porque con las balas, claro, vamos a llamar la atención de todos. Cosa que tenemos que intentar evitar. ¿Me han visto? Joder. Venga, pero entra aquí. Que entre uno. ¿Por qué no entras? Joder. Es que sí que hay mínimo dos más. Ahí está el otro. Me la ha jugado. ¿A dónde voy? Me la... Y cuidado. Uf. Vete para allá. Vete para el fondo, por favor. Vete. Eso es. Para el cochecito. Y ahora me toca a mí moverme. Vale. He avanzado. No sé a dónde, pero he avanzado. Y es lo que le faltaba de las tofas. Una parte de sigilo. Y aquí está. Bueno. Parte de sigilo si quieres. Porque realmente lo puedes hacer también a disparos. Pero... Os puedo asegurar que al menos en difícil y yo no... No veo otra forma de hacerlo. Y encantado. Porque me encantan estas partes, la verdad. Vale. Supongo que será por aquí. Si pudiera pillar esto... ¡Ah! Quiero creer que es por aquí. Este GT con el muro. Vale. Eh. Ahí hay uno. En teoría no hay peligro porque no... Sabe dónde estoy. Si tuviera una flecha... Eh. ¿Vas a subir ahora? Joder. No jodas. Vale. Vale. No, 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 no. ¡Mierda! Vale. Con suerte no saben dónde estoy. No, no lo saben. No lo saben. No lo saben. Balas. No tienes balas. Bueno. Mejor. Me voy. No quiero perder ni medio segundo. Quiero creer que es por aquí. Y este es el enésimo ejemplo de que el juego no te dice por dónde ir. Al menos sin pistas. Lo cual está genial. Pues nada, yo avanzo. A ver si tengo suerte. Eh, mira. Igual me puedo meter ahí. Voy a ver. Sí, tiene toda la pinta, además. Tiene toda la pinta. Vale. Vale. Hemos avanzado. No sé a dónde. No sé si es el lugar correcto. Si esto es opcional. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Vale. Esto está demasiado bien cuidado como para que esté abandonado. De hecho hay luces. No veo ni oigo a nadie, pero no me inspira mucha confianza que hay aquí. Ah, botequín. Qué bien. Me lo voy a dar ya. Me lo doy ya. Vale. Vida entera. A ver lo que me dura. A ver lo que me dura. Hay un montón de platos rotos por el suelo. Que me imagino que habrá que evitar. Porque hacen ruido. Tendré que llegar al otro lado del restaurante, ¿no? Esto es un restaurante, ¿no? Parece que sí. Opción A. Ponerme a buscar todo lo que pueda. Opción B. Huir de la forma más rápida posible. Creo que me voy a quedar con la B. No es el momento de hacer malabares. Porque aunque no haya nadie, o parece que no hay nadie, no estoy nada cómodo en esta parte. Rodeado de enemigos en esta ventisca. Vale. Puerta para abrir. Bueno, es que no hay nadie, vamos. Bueno, igualmente me voy. Me voy, me voy. Entré antes la madre que los parió. ¿Qué quiere de Ellie? ¿Qué quiere de Ellie? No lo entiendo. Pues ven, voy a ir. O sea, que no estás infectada. ¡Oh, oh! Lo he oído. ¿Qué rayos pasa? ¿Qué te creís? Tendré que pillarle por la espalda, está claro. Bueno, claro. Tan claro como pueda llegar a estar. Es súper raro lo que pasa con este hombre y Ellie, de verdad. O sea, el problema es que ahora no puedo pasar por aquí porque me va a oír porque hay platos en el suelo. ¡No! ¡Joder! Y recuerdo que no tengo arma. Me lo ha quitado él. Cuidado. Si voy de cara contra él, estoy seguro de que me va a matar. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mamón! ¡Venga, hombre! ¡No te lo crees ni tú! ¡No he estado mal, chica! ¿Qué le pasa a este hombre? Muy bien. ¿Sabes? Aún no me sorprendes. Es una pena. No lo rezones. ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa a este hombre, a este loco? ¿Se ha quitado el cuchillo de la espalda como si nada? Te prometo que será rápido. Antes le ha dicho Ellie en la primera escena... Bueno, en la escena donde se ha liberado Ellie, que él también estaba infectado. No sé por qué lo ha dicho. Muy bien. Pero aún así, al menos Ellie está infectado, aunque sea inmune y no es inmune al dolor, ¿vale? Es inmune al virus, pero no al dolor. Pero este hombre se ha quitado un cuchillo de la espalda como si nada. A ver, ¿cómo crees que eres mejor? Mejor que nosotros. Pero no. Eres un puto enfermo. Sí. Doy fe de ello. Paciencia. Antes lo he hecho con paciencia. Imagino que tendré que darle... ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he perdido de vista. ¡Mierda! Ahí está. Vale. ¡Mierda! Trozos de platos. Hijo, no puedo. Por aquí. ¿Ves? ¿Ves qué es eso? Hombre, igual pueden servir para atraerle a donde yo quiero. A ver, aquí. A ver, ¿por dónde vienes ahora? Vale. Ahora confío en que se dé la vuelta ahí en los platos o algo así. No sé. Nah. ¡Bueno! ¡Qué poco va a durar este sitio! ¡Joder! Este es el sitio, vamos. El sitio es el de las mesas, seguro, porque es el más cerrado. Igual aquí. Ya, ya. Eres mío, eres mío, eres mío. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Ahí está. ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Mírale! ¡Está ahí agachado! ¡Qué mamón! Está ahí agachado. Ahora es él el que se esconde. ¡Oh, oh! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡No! Hijo de... ¿Dónde narices se ha metido? Mira, vida, 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 vida. ¡Ahí está! ¡Vale, viene por aquí ahora. ¡Vale, viene por aquí ahora! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Joder! No podía haber una escopeta por aquí o algo. No podía haber una escopeta por aquí o algo. ¡Cago en diez! ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Venga, vete de aquí! Le he dado un golpe, pero claro. ¡No! Tengo el botiquín. Me lo voy a dar ya. ¡Joder! ¡Maldito enfermo! ¿Por dónde va a venir ahora? ¡Joder! Era más fácil cuando solo me escondía yo y no él. No tengo ni la más remota idea de dónde se está escondiendo ahora. ¡Ahí está! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Hijo de...! ¿Dónde se ha metido? ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí en esa esquina! ¡Uf! Voy a intentar llamarle la atención pisando un plato. Pero me parece a mí que no le... No le va a prestar mucha atención. ¡O sí! ¡Ahí está! ¡Joder! ¿A qué me ha visto? ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, no! ¡La madre que lo parió al enfermo mental ese! ¡Lo que me ha hecho sufrir! ¡Joder! Bueno, tiene pinta de que el juego acabará cuando Eli y Joel se encuentren. Estamos también en la ventisca, como Eli. Claro, no tenemos ni idea de dónde estamos exactamente. Ni la más remota idea. No tengo nada de vida. A ver si encuentro un botiquín. Un helado está muy bien, pero no me viene bien. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué no puedo hacer un maldito botiquín? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Renes! ¡Esta es nueva! ¡Esta es nueva! Vamos a ver si puedo llegar a uno. A ver cómo reacciona. ¡Ah, mamón! ¡Qué mamón! Bueno, veo que lo de los rehenes aguanta X tiempo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡Qué mal! Bueno, claro, no lo conocía, ¿no? Por tanto, no podía adivinarlo. Y ahora sí que no tengo vida. A ver cómo salgo de esta. Lo veremos en el episodio número 39. Hasta luego. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Gracias.